Sí, estuvo muy buena, salí rápido y aguantaba, a ver si me daba, como hago casi siempre, salgo a correr sin reloj, sin nada, y vengo a correr, a salir fuerte, y si me da, me da, y si no, bueno, quedaré segundo, tercero, como me... Un ritmo impresionante el que marcaste hoy. Sí, estuvo bastante fuerte, a pesar de que estaba de este repecho, acá que era muy elevado, tenía que meter bastante, salí, pasé 15, 14, la primera vuelta por ahí, después intenté aguantar la segunda, como hay corredores, que corren el ritmo 5, traté de sacarlo fuerte, para que se gaste, y después como yo me tengo fe para aguantar, esa es una estrategia. La Rosa y Forestier, que te lograron acompañar por un tiempo, pero después lograste sacarle una gran diferencia. Sí, me acompañaron especialmente más la Rosa, como 4 kilómetros, más o menos, es mi compañera de equipo, y de algún entrenamiento también, y después vi que no me siguió más, yo estaba contra el viento, porque había un viento bastante fuerte. ¿Cómo quedás en el campeonato, la agrupación? Voy primero, voy primero, ya va a estar la carrera número 10, yo voy ganando 6, y tengo 2 tercieros, y un cuarto, un cuarto y un segundo. ¿Para la próxima fecha? Próxima fecha, en el cerro, el domingo que viene, el 2. Vamos a ver qué pasa en el cerro, esa está más fuerte, hay que meter bastante hasta la fortaleza. Si sigue todo bien, te quedás con el año. Sí, sí, el año pasado lo gané también, y este año, si Dios quiere, también lo voy a ganar. Para el club cohet, corro para el cohet, y para mis padres, y para Dios, porque él es el que me da fuerza, para levantarme a correr, se da ánimo, esas ganas de correr, es gracia a Dios. Sí, la verdad, estoy muy contento, estuvo difícil la carrera, viento, frío, estuvo muy lindo. ¿Vamos todo el circuito de Durazno? Sí, bien, había arrepecho, sí, pero está, costó un poquito el viento también, el frío, pero está, estuvo bueno el circuito, la verdad, muy lindo, nunca había venido a Durazno, está linda la ciudad. ¿Cómo van el campeonato, la agrupación? Bien, no sé qué posición voy, no me acuerdo de una hora, pero voy bien arriba ahí. ¿Era lo que entrenaba este resultado? Sí, estábamos entrenando bien, de cara al sudamericano, 73, en pista, en Brasil. Así que vas a competir en sudamericano. Sí, en 3.000 con obstáculos. Ahí está. ¿A nivel nacional, cómo estás en los 10K? Entre los 10K, los primeros 10. No sé, igual, viste, porque están ahí todos parejos, lo que pasa. Bueno, si viene una temporada de carreras de calle, también. Sí, estamos preparando, vamos a correr las de Río, la NAY, la San Felipe, Santiago, todas esas, las de verano. ¿De qué ciudad sos? De Montevideo. ¿Quién va dedicado al segundo puesto? A Laila, a mi novia acá, que está acá, que vino a darme, de Montevideo, está allá. No, por favor. Sí, todo bastante bueno. Bueno, vine a completar el entrenamiento. Estamos preparando la carrera de la media maratón de Buenos Aires y el mundial de media maratón en Bulgaria para octubre, principio de octubre. Y, bueno, sumando kilómetros y ahora kilómetros de calidad. Me servía bastante porque hay gente que corre a buen nivel y mucho mejor que salir a correr solo. Bueno, y me prendí con ellos, con Ángel, bueno, con Ángel, no tanto, se fue desde un principio, pero están, lo teníamos siempre ahí, 100 metros, más o menos. Y, bueno, en un momento, alcancé a la rosa que había salido bastante rápido también. Intenté correr una carrera pareja para no calzarme tanto. Yo era de hecho 25 kilómetros y si cargaba bastante al principio, metía bastante rápido, me iba a sobrecargar las piernas de láctico y después no la voy a poder ni mover. Entonces, pasé algo más o menos bien, salí con cabeza parejo ahí prendida y, bueno, y después me prendí en la carrera. Digamos que me entusiasmé, fui pasando gente y después ya los busqué, intenté levantar el ritmo. Veía que se estaba quedando un poco la parte del repecho de la avenida para acá. Intenté ahí cambiar el ritmo. Estoy, digamos, dentro de todo, bastante fuerte en los repechos, me favorece bastante. Me canso más en el plano, siempre el mismo movimiento. Pero bueno, la venía yendo bien y, bueno, al final, este... Venía a hacer unos kilómetros más, pero ya no podía más. Tenía las piernas y estaba hecho pedazos. Y bueno, está... Estuvo bueno, la verdad. ¿Y has pasado? ¿Tuviste la maratón también de Montevideo de estos ponzos? Sí, el fin de semana pasado. Me fue bastante bien, pude bajar 40 segundos mi marca, un minuto de la marca que había hecho en esa misma carrera el año pasado. Y bueno, es resultado de que estamos haciendo las cosas bastante bien, llevando bien la planificación. Se hace complicado el tema, obviamente, del estudio, del trabajo. Arranco a las 7 de la mañana, llevo de vuelta a las 11. Cosas agotas, la noche de la nostalgia, todo suma. Y bueno, está, hoy vine y traté de hacer lo mejor posible.